Porque el alma solo sana Porque el alma solo sana con la música peruana Tengo marcado en el pecho todos los días que pienso no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te hago así Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que me desnuda entre ti Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente a mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando este pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, yo un caminito en el pinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi suerte Ay, voy a engolarme en tu ropa, susurrame en tu silencio Cuando me dejan llegar, voy a verte de nuevo y voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta, pa' que el Perú crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que no me deja mentir Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando Verte pintado de azul, ahí tengo tu amor y tu suerte, yo un caminito en el pinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur ¡Vamos allí! Ay, voy a engolarme en tu ropa, susurrame en tu silencio Cuando me dejan llegar, voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio Cuando me dejan llegar, voy a dejar de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más ¡Vamos allí! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!